Revelaron el video del momento en que tres jóvenes entran a la fuerza en una casa en Pensacola, Florida. Es escalofriante ver esto. Cuando el dueño abrió la puerta, dos de los sujetos lo empujaron hacia el interior de la vivienda y lo atacaron. El tercer individuo sacó una pistola de su pantalón para amenazar a la víctima que corrió al cuarto trasero donde tenía un arma de fuego que disparó contra los intrusos quienes salieron huyendo de allí como alma que lleva el diablo. La policía dijo que arrestó a dos de los sospechosos y está en la búsqueda del que sacó el arma. Ahí ven sus caras.